Hoy volviendo de Patria He subido dos veces con un amigo Re bien, porque hasta ahora son las 10 de la mañana y tengo todo el día para hacer cosas que tengo pendientes Entonces, nada, utilizar casco, mucha gente en Patria subiendo sin casco y en general Usar casco se va a caer y se va a pegar en la cabeza Entonces, mejor que tenga casco Siempre son los muy novatos que no quieren comprar casco Y aunque sea como este, este es de buena calidad, es barato, pero es de buena calidad, entonces sirve Y, nada, se va a caer, si esta nuevo, lo mas probable es que no se vaya a caer Porque uno de novato, no se, se maneja muy a la ofensiva en la bicicleta Y cosas como estas, que el carro pare de la nada, pasan cada rato Y si va muy rápido, se puede caer y se va a pegar en la cabeza, entonces lleve casco siempre Nada, se puede fracturar la clavícula y se la sana, pero las cosas del cerebro, de la cabeza, son mas dificiles Entonces, nada, lleve el casco y nada, manejar a la defensiva Aquí en Colombia no respetan los 1.5 metros ni nada, entonces Nada, la defensiva es los semáforos Las paradas y todo parar, no irse arriesgado y estar pendiente del entorno Y eso sería, con cuidado, chao El desayuno, arroz y lentejas, mentiras, comida es comida Y no sea un animal muerto, me lo como, listos Sirve, hay carbohidratos y proteína que no necesitan los ciclistas, pero ahí esta, listos, chao Compré, hay papas que pierdan por la bolsa, pero no me cabía mas en la maleta Me falta comprar como un trailer para la bicicleta Siempre, al principio, uno como vegano come mucha comida o debería comer mucha para no... Para suprir las necesidades calóricas y poder hacer mas y disfrutar la vida y ese tipo de cosas Entonces me gastaba mucho dinero en comida Y... Todavía me lo gasto y al principio me dolía un poquito Porque, pues era mucho dinero Uno puede vivir de arroz y lentejas y eso Y la mayoría de días como eso Pero siempre es bueno tener otro tipo de comida Un poco mas variada Ahí llevo papas de todos los tipos Y arvejas y mandarinas Y otras frutas Entonces, un poco costoso Por... Que la inflación en Colombia esta... Repailas O por lo menos en Bogotá la comida esta muy cara El caso es que nada, relajado Yo con la plata que... Estoy pagando Estoy soportando lo que me gusta soportar No estoy maltratando animales ni nada Entonces... Por lo menos no directamente Entonces... Lo severo Es nada Con mi... Lo que estoy gastando Pues... Estoy dándole... Aportando algo a la gente que siembra papa Y... Mandarinas y eso Y... Como es lo que me gusta comer Re útil Y... Bueno... Eso sería... Chaos... Chaos...